¿Qué es la decisión política? Es algo que van a disfrutar los pibes. Sí, más allá de la política, es una política no partidaria. Tal cual, sí, sí, tal cual. La verdad que yo había puesto que en este lugar que ya tiene una historia, muchos niños van a empezar a marcar su propia historia. Es hermosa como quedó la placita y toda la garra que le pone la gente. Todos los domingos se arma una feria de venta con emprendedoras populares. La verdad que es un lugar que se llenó de luz, de color, y el broche de oro fueron los juegos. ¿Cómo fue el tema de los juegos? ¿Te avisaron? No, no. ¿Pasaste un día y te lo encontraste? Una mañana me llamaron, me mandaron una foto y me dijeron, no, están poniendo los juegos en la plaza. Y después, sí, a la tarde me llamaron y me dijeron que había sido una decisión de la gente del municipio, quizás de la gente de Paso del Rey, no recuerdo bien. Pero bueno, una decisión que alegra a muchos pibes. A ver, es una plaza que en su momento estuvo muy abandonada, fue inclusive objetivo de una toma. Tiene una historia. Y no hace demasiado tiempo. Y hoy cambió radicalmente. Yo el otro día la buscaba en Google porque una familia nos prevedía la dirección por el tema de los domingos, de venir a la venta y a la exposición de la venta. Y cuando la googleé, la vi, está como era antes. Por eso en el Facebook puse lo que era antes la plaza y lo que es ahora, ¿no? Indudablemente se ve el amor y lo que lo cuida el barrio. La gente cuida mucho. A mí todos me dicen, bueno, ahora tenés que decir que cuiden. No hace falta. Los pibes cuidan. Nosotros hicimos murales un montón y hace mucho tiempo. Y están impecables. Entonces, ahora cuando se van, enseguida empezamos a juntar los papeles, dejan todo limpio. Es una comunidad muy linda esta. ¿Y es una plaza que todavía no tiene nombre? No, todavía no tiene nombre. Sí, tiene un nombre que lo conocemos todos, la Plaza de Fede, por una cuestión de que se fue dando así. Sí, pero todavía no tiene un nombre. No es oficialmente el nombre. ¿Hay un proyecto presentado? Sí, nosotros presentamos como familia y como también integrante de las Estrellas Amarillas. Yo presenté, también se la pasé, le pasé el proyecto a una concejal. No recuerdo el nombre. Soy así, muy de no perderme los nombres. Bueno, está por verse, estábamos viendo. Hay, como todo, son decisiones políticas. Acá, indudablemente, hay un, les guste o no les guste, cada uno que pase se va a acordar que Fede sigue viviendo en este lugar, a pesar del fin de su vida, ¿no? Y viven cada una de las nenes que está acá. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Eso es lo que, eso es lo que me llena de alegría. Aparte, cuando los chicos vienen y te dicen, no, hola, la mamá de Fede, dejé de ser Norma de la 24 para pasarme a ser Norma la mamá de Fede. Con todo el dolor, pero también con mucha paz. Digo, hay cuestiones que son llamativas, digamos, nosotros que somos más viejos. Nos damos cuenta, por ejemplo, en el fútbol están jugando los nenes y las nenas. Digo, que cuando nosotros éramos chicos hubieran pensado. Imposible. Sí, imposible. Hoy la mamá que estaban envolviendo los regalitos decían, ay, no, pongámosle papeles rosas. Le dije, no, chica, no, pongámosle los papeles que sean, los que hay, los rosas, verdes, amarillos, los que hay, ¿no? Porque sean niños o niñas. Es increíble lo que ha cambiado la sociedad. Es increíble como de a poco, gracias a Dios, se van rompiendo mitos. La verdad que está muy bueno que eso pase también. Bueno, toboganes, hamacas. Una hamaca inclusiva. Una hamaca inclusiva. Sí. Una hamaca inclusiva. Un barral creo que hay. Todavía no los pude ir a ver de cerquita porque llegué y me puse a armar la kermés para los niños. Y todavía no fui a ver los juegos todos armados. Tuvieron un par de días con una valla para que no la usaran. Igual la usaron. Pero bueno, son niños, era toda una novedad. Y había que aprovecharlos. Inclusive hay algunos implementos que sirven para hacer deportes. O sea que también en la semana se va a convertir en un lugar deportivo. Y aparte con esto de la pavimentación de la calle Corbalán, viste que ya es un proyecto que está ejecutado, este lugar va a ser muy estratégico. Va a ser muy estratégico porque incluso los juegos de gimnasia, cuando los pusieron, había venido una profe de gimnasia que daba gimnasia a un centro de jubilados. O sea, en el circuito les había hecho el circuito para ellas y se usaba un montón en ese momento. Vení para acá, por favor. Viene Vero Gallo, que la estaba buscando. Nada, me cuenta, me dice que lindo ver a las nenas y los nenes jugando al fútbol. Este barrio tiene una cultura de fútbol femenino. En la canchita de Asunción, ahí van a entrenar y ahí le están dando mucho impulso. Bueno, desde, digo, lo que recordábamos, pastizales, intentos de tomas, abandono a este momento, la verdad que te llena el corazón de alegría. Estamos... A vos te estoy preguntando porque a Norma ya le pregunté. Sí, 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 la verdad que me emociono porque hubo mucha lucha. Por mi parte, empezamos a trabajar en las paredes con un montón de gente que pasó, que por ahí no era del barrio, pero artistas, conocidos, amigues, que se acercaron y que pusieron su granito de arena para que la plaza se visibilice a través del arte y de la memoria, porque también está Fede representado en esos murales. Fue el segundo mural que pintamos. En el mural de cerámica, tanta gente que pasó también a colaborar con su azulesco. Hubo toda una construcción que por ahí no se ve, que fueron cuatro años en los que con Norma, siempre acompañando estas movidas relacionadas con el arte y bueno, el arbolito de Navidad que ya se hizo tradición. Y que está impecable. ¿Viste? Es lo que decíamos siempre. No tocó nadie. Nadie lo toca, nadie lo toca. No se lo lleva a nadie. Pasa la época y ahí queda. Después lo decoramos de vuelta. Por eso te digo que es una comunidad muy respetuosa. Sí. Entonces nosotros tenemos, cuando la gente te dice, bueno, ahora que los cuiden. No, así más vale. Y tenemos una anécdota, la de las lucecitas, que habían desaparecido las lucecitas del árbol que había puesto Norma. Y nosotras pensamos que se las robaron. El primer día pusimos las lucecitas que eran a pila, armamos el arbolito, nos fuimos de que eran las luces encendidas. Y al rato, como a las 12 de la noche, me llama mi hijo y me dice, mamá, las lucecitas ya no están. No puede ser. Bueno, una bronca, todo. Al otro día viene a la mañana mi otro hijo y me dice, sí que están las luces, no sé qué vio. Bueno, pero anoche no estaban. Bueno, pero capaz que estaban apagadas. No, no estaban. Yo las busqué, no estaban, no estaban. Bueno. Y buscando, y buscando la forma, había unos niños que yo les había dicho que ellos eran los guardianes del arbolito, que tenían que cuidar el arbolito. Entonces ellos, a la noche, para que no se las roben, sacaban las lucecitas y durante el día las ponían. Entonces esas cosas de que uno le dice algo a un niño y tiene tanto peso, tanto peso lo que uno le dice. Después hay que fijarse, el respeto. El respeto en el barrio hacia el trabajo nuestro. Nunca nos escracharon un mural. Es más, cada vez que viene algún artista a pintar, se acercan y se suman. Nada. Es como, nosotros lo vemos como un triunfo. El hecho de que hayan llegado los juegos, porque hace mucho tiempo que venimos convocándolos, ¿viste? A través de actividades, cuando es el aniversario de Fede. Le ponemos mucho a este barrio y hace muchos años que vivimos en este barrio. Así que, nada, yo me emociono y por norma y estamos felices. Y hoy explotamos, porque nunca estuvo así la plaza. Nunca, y para nosotras es como que somos, sentimos que somos parte de que se genere esto, de alguna manera. Te lo digo desde un lugar re humilde, porque nosotras lo hacemos por la comunidad y porque vivimos de siempre acá. Pero sí que es un logro esto. Lo de hoy yo no lo puedo creer, tanta gente. Y ahora que estén los juegos y la feria. La feria explota. Aprovechen a venir, la feria explota. Hay unas cosas muy lindas, buenos precios. Y el jueves vamos a poner una nueva plaquita en el hombú que plantamos hace dos años ya. Como es el aniversario de Fede, el 21 de julio. A ver suerte de globos. Vamos a ver si Fede lo permite. Se nos quedan enganchados en el árbol. Así que el miércoles nosotras dos o el que quiera acoplarse. Siempre decimos así y se llena de gente. Norma siempre dice que venga el que quiera ese día. Ese día viene todo el mundo, ¿viste? ¿A qué hora va a ser? Y vamos a ponerla tipo tres. Si está lindo. ¿A tres? ¿Se parece? Todavía no lo habíamos hablado. Ella la armó a la plaquita nueva porque la otra se rompió. Bueno, vamos a venir a ponerla por una cuestión de recordar y nada más. Pero con amor. Cero odio, cero rencor. Es amor, nada más. ¿Dónde está la plaza? Soldados de Rico y Corbalán. Ojalá que ahora cuando la pongan en Google, la acomode Google y la ponga una foto nueva. Porque está toda vieja. La gente dice, ¿cómo puede ser que es ese lugar? Bueno, Soldados de Rico y Corbalán, plaza... Barrio Asunción. Plaza Fede. Por ahora la registramos así. Después veremos. Estamos a tres cuadras de la Escuela 24. Cinco de la Universidad. Corbalán que va a hacer un acceso directo ahora con el asfalto del pavimento. Así que, nada, felices. ¡Gracias!